Hola laneros, desde Ponte Lana estamos un año más participando en el Barcelona Needs, que este año es una edición virtual. Espero que estén todos bien, realizando todos vuestros proyectos y disfrutando de lo que más nos gusta, que es la lana. Bueno, como ya sabréis, en Ponte Lana nos dedicamos al hilado artesanal con rueca de nuestras lanas y al teñido con tintes naturales. Todas nuestras lanas están realizadas en un pequeño tallecito que tenemos en Lleida y están hechas una a una a mano, por lo que cada lana es distinta, porque cambian los tintes y cambian el hilado. En esta edición del Barcelona Needs Festival os presentamos tres productos, que serían las lanas hiladas a mano con la blanca, que serían lanas como estas. Tienen aproximadamente entre 110 y 130 metros, ¿vale? El grosor de las lanas varía en función del hilado. Hay veces que salen algunos tramos más gorditos, más finitos y eso hace que varíen un poco los metros, pero aproximadamente estarían ahí. Son madejas de 100 gramos todas y están teñidas con tintes naturales, ¿vale? Lo ideal para tejerlas son de agujas de 5,5, 6,5 y si apretáis mucho, pues os recomiendo unas agujas del 7, que si apretáis como yo, pues os ayudará a que quede un poquito más flojo todo. Después tenemos estas lanas más finitas, ¿vale? El hilo es más finito, pero siempre conservamos el formato de 100 gramos. Estas sí que tendrían ya 290 metros aproximadamente y las agujas que recomendamos son del 3,5 al 4,5, ¿vale? Es un hilo más resistente y podéis tejer cosas como chales y cosas así más ligeritas. También están todas teñidas con tintes naturales. Y luego, por último, os presentamos los algodones, que este año hemos cambiado de formato, las hacemos más pequeñitas. Sería un formato de 50 gramos, ¿vale? Que sería como las de 100, pero las hemos dividido porque nos pedían proyectos más chiquititos, entonces pues las hemos hecho de 50 gramos. Tienen aproximadamente 120 metros y el peso es eso, 50 gramos. En común lo que tienen todas nuestras lanas es eso, los tintes naturales, ¿vale? Que esto lo que hace es que varíen las madejas y luego que en el tejido nos queden estas variaciones de los tonos que hacen que quede un toque así más artesanal. Vale, os enseño un poquito mejor para que veáis de más cerquita las lanas. Esta sería la hilada rueca. Como veis el hilado es irregular y esto es lo que da el toque artesanal a los tejidos después. Aquí tenemos esta más finita. Aquí se puede apreciar bien los tintes naturales, la variación de los tonos que podéis ver en las lanitas. Y aquí tenemos los algodones, que me parece que no lo he comentado antes, pero sería para agujas del 3,5 o 4, depende si queréis que os quede con más aire o no. Y aquí detrás tenemos algunos de los tintes que empleamos para los teñidos de las lanas y de los algodones. Los que podemos los vamos a recolectar nosotras mismas. Depende de la época podemos teñir con un color u otro, pero eso, dependiendo de la época del año conseguimos unas plantas u otras. Bueno, estos son algunos de los colores que podéis encontrar en esta edición del Barcelona Nits. Si queréis ver más de nuestras lanas y de nuestros algodones podéis mirar en nuestra página web de fontelana.com y os animo a que nos sigáis también en las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y cualquier cosita también nos podéis escribir para ahí. Os deseamos una buena edición del Barcelona Nits y mucha salud a todos. Un beso.